Hoy culminan los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales, donde participan al menos unos 800 alumnos en representación de las diversas instituciones educativas que estuvieron en competencia. Estela Bruno, presidenta de la Comisión Distrital, señaló que están culminando con éxito total Juegos, donde los jóvenes se presentaron y participaron en las diversas modalidades de Juegos. Bruno indicó que se registran incidentes durante la duración de la competencia. Son aproximadamente 48 miembros dentro de la Comisión Organizadora que se encontraban coordinando en los diversos locales que se estuvieron llevando a cabo en las competencias en simultáneo. En los 15 días aproximadamente estarán iniciando las competencias departamentales, en lo que esperan que Villarrica tenga una masiva participación dentro de las diversas modalidades. Valoro el comportamiento de los jóvenes, principalmente aprovecho la oportunidad. Ahora cuando vean en los medios de comunicación, en las redes sociales, quiero que ellos tengan en cuenta que los adultos confiamos y cuando confiamos ellos demuestran lo que valen. Muchas veces como padres no confiamos en nuestros hijos, pero cuando les damos esa oportunidad demuestran las habilidades, las habilidades sociales y bueno, son mejores de lo que nosotros imaginamos. Supervisora, los jóvenes, como mencionaste, se prestaron para esto y es muy importante porque demuestran también la capacidad para el deporte. Exactamente. Uno, yo veo mucha pasión, altruismo, defensa a la institución, pasión por su institución y sentimos en la piel y lastimosamente con cuatro sedes no pude ubicarme en uno específicamente. Sabes que trabajan 48 personas detrás de esto, hay que dar desayuno, almuerzo, a veces salimos mal porque no es lo que desean, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y participaron 112 equipos que implicaría aproximadamente 800 jugadores, algo así me mencionaron y bueno, estamos así y sin ningún inconveniente hasta el momento, ojalá así termine y estamos realmente con una gran satisfacción. Los líderes institucionales, los líderes institucionales, los líderes institucionales, los directores y docentes quienes lideran esto, especialmente de educación física, le doy su valor más de lo que siempre suelo decir. Con esta oportunidad pudimos palpar, sentirnos apoyados como autoridades y también más que nunca con mayor énfasis destacar la actitud de los estudiantes. La supervisora, ahora culmina la distrital, luego van a estar ya con la regional. Con la departamental, seguramente ya en próximos días yo estoy como presidenta de comisión distrital de Villarrica, aún no tenemos la fecha para la departamental, al menos hasta ahora seguro que ya en 15 días, 22 más tardar y luego se vienen las regionales y ojalá alguien de Villarrica esté dentro también.